A ver, tengo el coche Pepe, la naranja mecánica, el coche Kiwi, el lader de papel albal, ¿qué me pillo? Pillate el Pepe, compañero, me gusta ese coche Ay, mierda, me he dejado el lader El Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Vamos, compañero, vamos, vamos ¡Vamos! Voy a triunfar Hace de tiempo que no me pillo el lader de papel albal, o sea, flipas, chaval A ver, a ver que vea yo ese coche porque ese coche no lo conozco ¿No lo conoces el lader de papel albal? Lo llaman el envolvedillo también Lo conozco por el derrotado El derrotado, madre mía, tú Pues te vas a comer todo mi polvo Pues mira, compañero, que te lo vas a comer tú, eh Vaya un cagallón de salida que he hecho A ver, atención Contra dos entornos tengo la de ganar yo, así que Pues el punto está arriba Vamos, 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 zoco Que lo has cagado Que me estás container Venga, hasta luego, compañeros ¿Lo has cagado tú también? Joder, que se lo he cagado, madre mía Vale, yo no, yo no, yo no, compañero Yo he hecho el triunfón, sí te lo he dicho ¿Has pillado el punto? Claro, compañero ¿En serio has tenido esa suerte? Mi coche rojiblanco siempre gana La suerte del manco Madre mía, cómo inventa A ver, tío, yo por... ¡Oh, bien! Vale, bien, 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 bien He triunfado El suscriptor está liándosela, eh Vamos, pillamos el point ¡No! ¡No, no, 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 no! Madre mía lo que tenemos ahí, compañero ¿Pero qué hay que hacer? O sea, no entiendo nada Madre mía ¿Zuko? ¿Qué es esto? Sí, 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 flipa, flipa Yo estaba en el Wallray y me salió Vale, vale A ver, a ver, a ver Hay un looping invisible, eh Sí, un looping invisible Pero que es más grande que la noria de Pierre, ¿sabes? Compañero, yo lo había hecho Pero... Pues no sé, tío, me has respalmeado así, tú Vale, 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 vamos, eh ¿Lo habías hecho bien? Lo había hecho bien, pero me he quedado en el Wallray, tío Chaval Yo, aquí... A ver, ¿has puesto carrera GTA? Carrera GTA, compañero, totalmente bien Entonces se supone que quiero por un helicóptero, ¿no? ¡Cago en la ma! ¡Oh, a por un caza! Es una opción buena también Mañero, aquí no nos hace falta eso, por favor Vale, vamos, 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 vamos Esto con el coche Pepe me lo paso sin mirar, chaval También podríamos hacer ahora un cambio Ahora me dejas tu coche, Pepe, a ver No, no, sí, voy con el... Adel de papel al bala ¡Atención! ¡Estoy en el segundo Wallray! ¡Y! Flow no Flow no Se la ha pasado ¡Ay, que voy a pasarme! Mierda, ya me... Ya os ponme lo de lado No, no, estaba en el segundo Wallray, ¿sabes? Es que el Wallray cuando lo tomas se te va, ¿eh? Sí, sí, sí Y es que pillar el segundo es imposible, chaval Si es que vas súper rápido Vamos, vamos, vamos ¿Por qué? Ajá Estoy aquí, compañero Para repetirlo ¡Vamos! Estoy en el segundo ¡Otra vez, tío! Me la pego en el Wallray, tío En el segundo ¿Sabes que son... Creo que tres vueltas? ¡Ja, ja, ja! Espérate, que voy a seguir riéndome ¡Ja, ja, ja, ja! Desgraciado ¡Madre mía! No te dejo poner más vueltas en la vida, ¿eh? Pero si la has puesto tú Es verdad Cabeza de serilla Cabeza de que me lo voy a pasar, compañero Vamos, 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 vamos Pero ¿por qué siempre se va? O sea, yo no llego al segundo, ¿eh? No, yo tampoco Me la pego en el primero, tío Deberían de haber puesto un punto intermedio Sí Tú, tío, macho Respondeo de lado Eh, mira, mira Esta es la buena Dirá, Zoco, ¿por qué no lo sabes? Zoco, ¿por qué no lo sabes? Pues porque me lo acabo de pasar Mentira ¡Vamos! ¡Aaah! ¿Te lo has pasado? Compañero, pero vamos a ver Por favor ¿Con quién estás hablando? No te lo has pasado ¡Ja, ja, ja! Hijo de puta que sí se lo ha pasado ¡Ja, ja, ja! Vale, a ver, a ver, a ver Esto es fácil, en verdad Solamente hay que tener suerte De pillar bien el segundo Wallray Esto es todo de cabeza, compañero Vamos, 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 vamos ¡Sí, a la mierda! Reviento Voy a aprovechar todo el tiempo este Que te estoy sacando Para no dejar minas Vale Lo veo muy bien Es que, madre mía Si es que soy tan buena gente Que luego me suscríbete No, no, de verdad Deja las minas Todas las minas que puedas Porque va el segundo detrás Que ya se lo ha pasado también Y así por lo menos Le voy recortando distancia ¿En serio? Sí, 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 vamos Hay que hacer con pinche entre amigos Chaval, se me va el coche Que flipas en el segundo Vale, vale Se me va el coche Que flipas en el segundo Wallray, tío Estoy tirando costes molotov, ¿sabes? Para... ¡Ja, ja, ja! Muy bien Muy útiles todos Sí, sí, para dejar el coche... El coche, digo El suelo incendiado Mira que he pillado el coche Pepe, tío Es que te lo he dicho, compañero Ya, si es que no me ha dado tiempo Cambiármelo ¿Vamos? El coche Pepe No, es que, tío Es tan transparente Que no se ve Madre mía, tío Me acaba de lanzar el segundo Sí, 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 sí Si va a full Nos va a hacer NF a los dos Nos va a hacer... Lo que te digo yo Me va a hacer una gallola, chaval Vamos ¡Ja, ja! Vamos, 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 vamos Estoy en el Wallray Sí, bueno, estoy en Wallray Los huevos Estaba en el looping Madre mía, compañero Hola, buenos días ¿Eh? ¿Dónde estás? Estoy... Aquí ¿Te lo has pasado o no? ¿Qué va a pasar? Si te lo vas a pasar Si lo sé, compañero Yo con... Espera De esto que confías en alguien Pues yo hoy me he levantado Con ganas de confiar en ti Pues creo que te has equivocado De confianza No me lo puedo pasar, tío No puedo No, es que se va mucho O sea, mucho, pero mucho, mucho Eso se llama farta de práctica ¿Farta? Farta, eh Es que está... Se llama fartón de horchata ¿Vamos? Vamos Ahora me apetece un helado, tío ¡Mierda! Me cago en todo, tío No me lo puedo pasar Pero te explota Y hace que no me lo pueda pasar yo Pero este show... ¿Te ha gustado, Zoco? Si quieres te lo firmo, eh ¿Me lo firmas para llevármelo de regalo? Efectivamente Vamos allá, compañero Vale, 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 vale ¡Vamos! Sube, 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 sube Nada, que no me sube el coche Uf, no, tío, si yo voy a pillar el punto haciendo así en medio de la cerda Es imposible, tío, no puedo ¡Madre mía! Vale, vale, yo me lo voy a pasar, compañero, eh Yo no puedo, tío ¿Y eso? Porque alcanzar... O sea, pillar el primer wallride ya para mí es complicado El segundo ya es imposible, chaval Es que escucha, cuando estás arriba del wallride y ya deja de acelerar Te lo baja, te baja solo ya y... ¿Pero qué bajarme? Pero si me caigo por abajo, te lo ponga fuerza que me llega el coche, tío ¿Serio? Sí, 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 sí Escucha, yo cuando estoy arriba del wallride ya dejo de acelerar Míralo, tío, se me pone en medio Porque soy más rápido que tú, compañero Vale, vale, ve a ver si te puedo pillar el rebufo Mira, aquí ya no acelero Vale, muy bien Muy buena, zoco Eh, pasa nada, compañero Eh, vamos a hacer una cosa, cambio de coche Dice, aquí ya no acelero, ¿sabes? Cambio de coche, bájate No quiero tu broza de coche Mira, el tío se me cruza ¡Que no quiero tu broza de coche! Bájate, compañero Dime que quería darte un poquito de ayuda Ayuda, no me das ayuda ¡Que me das! ¡Son problemas! ¿Vamos? ¡Son problemas! ¿Te lo has pasado? Eh, no ¿No te lo has pasado? ¿Cómo me lo voy a pasar, compañero? Mierda, no he matado a nadie Madre mía Me ha caído alguien en la cabeza, tío Pues ha sido... ¡Ojo! Me cago en todo, tío A ver si te caigo Vamos Atención Mira, esto se ha acabado, se ha acabado ¿Qué pasa? Me he caído en la cabeza, compañero Pero voy a ir a por la piscita Tío, yo me voy a pillar un puto caza, eh Te lo digo en serio Me estoy poniendo muy nervioso ya Que no me lo pase ni una vez Si es que como lo hace hasta en mi coche No Mi coche es pelaza Mi coche es el mejor del mundo, compañero ¡Uh! ¿Vamos? Venga, 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 venga Que asquito, eh El looping este, tío Voy a reventar Efectivamente ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Pero que os esté gustado Como Flow se desespera Sí, sí, o sea Me has pasado a tocar ya la moral de una forma Y digo la moral por no decir los... Escucha, compañero Si esto es todo de cabeza Si te tranquilizas Te lo pasas Pero si no es que me tranquilice Es que llego al puñetero Wallride Y se me cae el coche Pues coge otro coche No quiero otro coche ¿Por qué? Vale, vamos, eh Venga, chaval, tío Maldito Wallride, tío Eso es mentira ¿Ves? Se me cruza, tío Bueno, pues nada Ay, mía, tío Maldito Wallride Qué rabia me está dando El primero, tío Da un asco Está mal hecho, eh Ese está mal Pero seguro, tío Está más mal hecho que tú, Zoco Está más mal hecho que tu coche, compañero Está hecho puñetazos Coge mi coche Toma, te lo voy a dejar aquí ¡Y no quiero tu coche! Sabéis que al final lo acabará cogiendo Y dirá Madre mía Por desesperación puede Pero no lo quiero, eh Vale, vamos Mi objetivo en esta carrera Es que acabas cogiendo mi coche, compañero Mi objetivo en esta carrera es Pegarte un puñetazo Mi objetivo ¿Sabes qué se lo ha pasado el primer? ¡Nada! ¡Que no, tío! ¡Míralo! ¡Me lo puedo creer! Compañero, que se lo ha pasado Que se lo pase Pues muy bien ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada No me lo creo Que llevemos aquí ocho minutos En este maldito lupín, tío No, tú llevas en el segundo lupín Yo estoy en el primer lupín Que es más patético ¿Vamos? Oye, pásatelo por favor ya, eh ¡Me cago en todo! ¿Ya? ¡Joder! Me ha costado Una semana de esfuerzos, eh Te ha costado, te ha costado, eh Pero que no pasa nada, eh La madre que lo parió a la mierda esa, tío Está mal hecho el primero, eh Está mal hecho Hay que decirlo, tío Vamos, yo lo opino Yo opino Yo opino un pepino de sandalia Está bien, está bien Joder, tío Es que, es que, es que, es que no, eh Yo creo que tengo el coche equivocado, eh Para hacer esto Yo tendría que haber pillado el Ossi Pepe Si es que cuando me hagas caso Tendría que haberte hecho caso La verdad que sí, tío Pepe era Estaba hecho Pepe para eso, tío Y yo no he confiado en él ¿Vamos, Zoco? ¿Te lo estás pasando? Me lo he pasado bien, compañero ¿En serbio? Sí, me lo he pasado en español O sea, que me voy a hacer un NF Y vamos, que da gusto, chaval Bueno, a no ser que se quede el otro atrascado ahí ¿Atrascado? Sí, sí, sí Que no lo creo O sea, que no lo creo Porque no tiene pinta Ahora que ya he probado la carnaza Vale, vamos, eh La carnaza, compañero Mira, voy a tirar de épica Vamos Yo sí quiero tirar de épica, chaval Venga, hasta luego Mira, si en esta carrera quedas primero, chaval Yo dejo de jugar a GTA No, 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 no Es que voy a quedar, eh O sea, ves preparando tu cuelgue de mando ¿En serio? Sí, 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 sí No, primero no sé Pero no voy a hacer MNF Primero, primero no creo Me saca dos vueltas, ¿sabes? Vamos, vamos Y... ¡A la mierda! ¿Te imaginas, chaval, que llegas allí y pim pam te lo pasas? ¿Te imaginas, chaval, que pim pam pim pam pim pam in the power tonight? Uff Mira Yo me imagino el imagino ¿Cuántas veces os habéis pasado el looping este? ¿Dos o tres? Dos Vale Voy a por la tercera Ok ¡Y no pillo el punto! ¿Qué dices? Me cago en todo No me lo creo No me lo creo Quiero... Quiero meterme una bala de suicidio, tío Sí, lo has pillado, compañero Sí, lo he pillado, chaval Voy a ponerme aquí a poner C4, si historias para luego A mí no me va a hacer la trama, compañero Bueno, pues nada Si tú dices que lo he pillado Lo he pillado Voy a recargar el punto No me lo creo, tío ¿Qué pasa? Que no, que no, que la he liado, tío ¿Cómo la has liado? Líala mucho O sea, Zoco, tienes que liarla tantísimo que tengo que llegar yo y pasármelo No, tío, no, no, no En serio, ¿cómo quedas primero? Sí, 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 sí ¿Te imaginas? O sea, sería... Ah, en verdad no Calla, calla, calla Calla, que me estás poniendo... Es que no Cuando pasa esto me pongo muy nervioso Que no voy a quedar primero Porque el suscriptor ya se le ha pasado ¿Y qué? El suscriptor ya se le ha pasado Así que no puedo quedar primero No, que voy yo primero Vale, te lo estás pasando ya Desgraciado, míralo Que no me lo estoy pasando ¡Míralo, chaval! Y se lo pasa Desgraciado Como alforjas Como me gane Que no puedo ganarte, tío Me estás poniendo nervioso, Flow ¡Ay, Zoco, Zoco! Me llaman el Stunter, ¿eh? Madre mía, chaval Le doy cinco vueltas ahí de campana ¿Qué pasa? Que ya estás aquí ¿Qué te lo has pasado, dices? Pero, que te calles ya Que me vas a ganar ¿Te imaginas que os gano, chaval? Que sí No, 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 no Ya, ya no me lo estoy pasando Es que ¿sabes qué pasa? Que yo también me pongo nervioso Porque no soy de piedra ¡Ah! Madre mía Pero yo... Tú tienes menos presión que yo ¿Por qué? Yo voy primero todo el rato Yo tengo presión occipital Vamos Presiono R2 Y... A tomar por culo No me lo creo, tío A ver, estoy... Voy a relajarme Voy a pensar que... Que se lo ha pasado ya al otro, tío Que se lo ha pasado ya al otro, tío Que el suscriptor se lo ha pasado, tío Si está aquí intentado hacerlo ¿Ah, sí? Lo que quiero es ponerte nervioso ¿No te das cuenta? Que yo tampoco me lo puedo pasar Me cago en todo Y me cago en todo, chaval ¡No! Y paso por debajo del punto Venga, hombre, venga, hombre En serio Venga Sí, tío No me lo creo No me lo he pasado No te creo, tío Bueno, pues mira detrás Es verdad Paso por el punto, tío Que he pasado por debajo Yo me he quedado en el primer Wallray otra vez, tío No Por favor... En verdad no es complicado O sea, con tu coche no es complicado Con el mío, sí Vamos Te de coche, déjate de coche Es que me estoy poniendo muy nervioso, tío Que he pasado por debajo Y se lo pasa, tío Es que... No, 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 no me lo paso Sí, a ver Para poder pasar bien con este coche Tengo que tener... O sea, se tienen que alinear cuatro planetas ¿Vale? Y el sol tiene que apagarse Entonces cuando se enciende la luna Eh, Júpiter se desmaya Entonces yo me lo paso O sea, fíjate si tienen que pasar cosas Astrales Todo astrales Compañero ¿Te lo has pasado? No Voy dentro de las tuyas, pero... Te doy miedo, ya lo sé Son mis poderes astrales, tío ¡Eh! Que me subo por aquí encima Tío, es que no me lo creo Te lo juro He pasado por debajo Vale ¡No! Me cago en todo Zoco está demasiado callado No me gusta eso ¡Zoco! ¡No! Tío, el primer wall read Eh, fijo Está mal hecho, seguro Que sí, que sí, que sí, que sí Está mal hechísimo Es un mal hecho, de hecho Es un mal agente El problema es que no tienes que hacer ninguna corrección Si haces alguna corrección en el looping te sales, tío Ya Tienes que entrar recto No sé para qué desvelo mi secreto Vale, vamos, ¿eh? Se lo ha pasado Puto zoco Que te he visto, te he visto, te he visto ¡Ja, ja, ja! Que te he visto ¡No! Me salió Madre mía, es que hubiera sido muy humillante Si no me... Tenías la mierda en el pantalón, ¿eh? Compañero, y tanto compañero Le llamaban el zocollón Porque era un cagallón de zoco Madre mía Menos un pal, chaval Te lo juro Pensaba que me ganabas, ¿eh? Yo pensaba que iba a ganarte Aquí estoy, ¿sabes? En el puto looping Pero te digo una cosa Si no te haces NF en esta carrera ya... Flipo No, no, no O sea, si ahora se lo va a pasar este, ¿sabes? Vamos, estoy... Seguro Vamos ¿Seguro tan seguro como el seguro? ¿Tan seguro como... Como que otra vez en el primer World Ride se me cruza el coche, tío? Vale Voy a verte, voy a verte, compañero ¿Cago en todo, tío? ¿Sos cuánto tiempo llevo para pasarme esta mierda? Pues un año y tres días Vamos, ¿eh? Estoy viendo, te estoy viendo Vamos, 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 vamos Aceleración máxima Controlación de coche Y a tomar por culo Pero... ¿Y eso? No sé, porque subo y no sube Maldito coche Ya lo tenías todo hecho, chaval Sí, 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 sí Es el coche, tío Es el coche A ver, a ver Y tengo tantísima potencia trasera Que no me hace caso de la delantera ¿Aceleras todo el rato aquí? Sí, sí, sí Es que si no acelero me caigo Ah, vale ¡Bueno! ¡Zoco! ¿Cuándo? 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 Se lo ha pasado ¡Mierda! ¿Se lo ha pasado? ¡Sí! Pues tengo una sorpresa Vale, no, no se lo ha pasado Está aquí conmigo Pensaba que sí Vale, vamos, vamos, vamos La sorpresa está para mí, entonces Exactamente, compañero Vale Ahí lo tenemos Tío, cuando me pongo nervioso Empieza a picarme la nariz Venga, venga, venga ¡No! Me lo creo, chaval Maldito Que, escúchame, zonco Pero que, a ver La primera vez He estado así todo el rato, ¿eh? Todo el maldito Un rato A ver No nos pongamos nerviosos Porque esto No, porque yo ya lo estoy Vamos ¡Míralo, tío! Pero es por eso Es porque aceleras Me salta el antivirus Me baja de temporada Dice, me cago en todo Escucha, cuando termines de pasarte Por arriba Ya no aceleres Deja que vaya cayendo solo ¿What? Cuando llegues arriba del todo Mira, aviso Ahí Ya no aceleres ¡Uy! ¡Uy! Se me cae el coche, chaval ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pégate la vuelta, desgraciado! ¡No, no, 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 no! Pero has entendido lo que te he dicho, ¿no? Pero no he llegado por eso Porque me he quedado sin fuerza Si hubiera acelerado ¿Sabes? Pero es que si aceleras en todo el looping Es muy complicado pasarlo, tío Porque se sale Pero es que si no me quedo sin potencia Venga, hasta luego, compañero ¡Dale, potencia, compañero! ¡Dale, Galo! ¡Me cago! ¡En esto! ¡Me cago en el looping! ¡Me cago en el wallride! ¡Me cago en todo! Bueno, en verdad me cago en el wallride ¿Qué está mal hecho? El looping ¡Tira que va! Compañero, no quiero desanimarte No, no se le ha pasado, ¿no? Vale, vale Es que lo había visto muy lejos ¡Oh! 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 ¡Dale, mía, chaval! ¡Después de 20 minutos! Tienes una sorpresa Pero no sé yo si te la mereces ¿Tú crees que te la mereces? A ver ¿Dónde está la sorpresa? La sorpresa ¡Cómo me encanta que vaya a estar en un modo tenso ahí! La voy haciendo así a ver si lo reviento No está ahí, no está ahí, compañero Pero escúchame Párate justamente antes de entrar a la meta Que te quiero decir una cosa Vale ¿Pero me lo vas a decir al oído o de lejos? Eh, así, así, compañero Vale Vale, escúchame Quédate al lado de la meta Más, 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 más Más, compañero Desgraciado ¡Hostia, montón has puesto, tío! Hasta ya no hay más, ya no hay más, compañero ¡Ya no hay más los cojones, chaval! ¡Haya puesto 5 minas, tío! 5 malditas minas Aún está el otro haciendo un looping Se va a hacer un NF, chaval Pero como una casa ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!